Uno de los delitos más difíciles de comprobar es el delito de acoso sexual. El pasado 8 de agosto, una capitana de la policía se apersonó a la Fiscalía Provincial Penal de Arequipa y denunció por acoso sexual nada menos que al director general de la Policía General, Raúl Becerra. Si bien el hostigamiento es difícil de probar, como señalaba Augusto, hay algunos hechos que pueden conllevar a que se realice esta investigación. Ella, por ejemplo, tiene una hoja de servicios intachable que llega hasta el grado de capitán, que es el que ostenta actualmente. Se ha pagado ella misma sus estudios de químico farmacéutico. Ha sido edecán de dos ministras de la mujer, de la señora Susana Villarán y de Luisa María Cuculiza. Este es el testimonio que ha brindado en exclusiva esta capitana a Carla Ramírez desde la ciudad de Arequipa. 12 años como oficial de la Policía Nacional del Perú. ¿Cuál es tu nombre? Graciela Rocío Valdivia Montoya. ¿Cuál es el cargo que ocupas en la policía? Tengo el grado de capitán. Cargos que pondrían en jaque a una de las autoridades de mayor rango en la defensa y seguridad del país. ¿A quién denuncias? Al director general de la policía. Por acoso y coacción y abuso de autoridad. ¿El actual director general de la policía te acosó? Un testimonio grave que eriza la piel y podría generar indignación. ¿Tú has dicho en ese documento que él intentó besarte? Está en el documento, está en las 12. ¿Fue en esa reunión apenas él asumió la dirección? Sí. ¿Llegaste a gritar? No fue necesario. Pero sí lo golpeaste. Sí. Una oficial hoy en actividad decidida a llegar hasta el final en su denuncia por acoso sexual y abuso de autoridad contra el mismísimo director de la Policía Nacional, general Raúl Becerra Velarde. Cuando llegas a casa y te das cuenta de tu situación, ¿sientes algún temor? No me arrepiento. La denunciante es la capitana de la policía Graciela Rocío Valdivia Montoya, ex-edecán de las ex-ministras de la mujer Susana Villarán y Luisa María Cuculiza. 34 años, divorciada y madre de un niño de 10 años. El acusado Raúl Becerra Velarde, quien en el rango de general fue jefe policial de la libertad y en medio de cuestionamientos fue nombrado director de la Policía Nacional, soltero y sin hijos. No expectamaré esfuerzo alguno en eliminar todo acto de corrupción dentro de la organización policial. La capitana Graciela Becerra trabajaba en la dirinquir cuando en noviembre del año pasado se reunió por primera vez con el general Becerra, entonces director de operaciones policiales. Se vivía, como en cada cierre de año, la incertidumbre de los cambios o ascensos. Fue muy amable conmigo, muy cortés, no me dijo no te preocupes, es más, hay mejores puestos. Todos los generales, los generales tenemos una relación que nosotros entregamos de recomendados. Yo lo voy a poner en mi relatoria, no recomendados, pero ven de nuevo para conversar porque hay otros puestos, hay muchos puestos y no sabes, no hay mejores puestos que a los que tú puedes ir, es más, yo te voy a recomendar, yo voy a llamar. El general, según la capitana Valdivia, se había quedado prendado de ella y empezó a llamarla a todas horas del día. ¿Esas llamadas podían ser de madrugada o siempre en el día? En la noche también. ¿Qué hora más tarde? Ocho, nueve, diez de la noche. El general Becerra no solo se quedaba en palabras, según la capitana Graciela Valdivia, el capítulo más crudo de esta historia fue cuando él la llamó a su despacho, pocas horas antes de que asumiera su nuevo y altísimo cargo de director. No, yo entré y le digo, estoy con mi amiga, puede pasar, no. ¿Entraste y qué te dijo? En un inicio, que era virgen, que se mereció un saludo, un abrazo y felicitaciones. Tú has dicho en ese documento que él intentó besarte. Está en el documento, está en la denuncia. ¿Fue en esa reunión, apenas él asumió la dirección? Sí. Hubo un forcejeo además ahí. No puedo hablar más. La oficial está segura de que en la policía nadie querrá ser su testigo y por eso cuida cada palabra. El hostigamiento sexual, el acoso sexual... Si uno ve la ley y ve los casos, no es difícil de probar, porque se espera pues que haya alguna grabación de repente, alguna cámara culta en el momento. Uno no va a una reunión pensando en que... Te van a hacer daño. Así es. ¿Tú crees que afuera se hayan escuchado ese forcejeo? Claro. ¿Tú crees que la gente ha llegado a él, que es la gente que lo rodea, que trabaja con él? ¿Vaya a decir algo? ¿Pero tú crees que sí han escuchado? Puede ser. ¿Pero sí lo golpeaste? Sí. ¿Emocionalmente? ¿Cómo quedaste después de ese encuentro? Totalmente mortificada, deprimida, humillada. El 26 de noviembre del 2010, en medio de cuestionamientos de la prensa, el general Becerra asumió la dirección de la Policía Nacional, en reemplazo del general Miguel Hidalgo, nombrado ministro del Interior del gobierno aprista. Luego de ser nombrado director de la policía, ¿continó con las llamadas? Sí. ¿Dijo en algún momento que en su condición de director de la policía tenía mayor poder para ayudarte? Claro, es más, me dijo muchas cosas. No solo prometía, ofrecía, hacía insinuaciones. Necesitaba a la presidenta del comité de damas, insinuaciones. Ser presidenta del comité de damas es ser pareja, normalmente el director del más alto rango. Así es. Para sustentar su denuncia de acoso, la capitana ha solicitado a la empresa de telefonía Claro todo el registro de las llamadas y mensajes de texto que recibió de los celulares del flamante director policial, general Becerra. ¿De qué manera te dabas cuenta de que ya las llamadas que siguieron ya tenían otro tono? ¿Qué clase...? Porque me pide que lo llame con su nombre y con algunos adjetivos. Me pide que no lo llame de general, que era Raúl o Raúlito, y otros adjetivos que involucrarían una situación sentimental. Me explicaba por qué estaba soltero hasta el momento, hasta el día de hoy. ¿No? Y este... Porque no había encontrado una mujer ideal, la mujer ideal y cosas así. ¿Y te explicaba cómo había visto en ti la mujer ideal con solamente haber hablado contigo una vez? Es... algo así. Dos meses de llamadas no habrían tenido frutos y por eso, según la oficial, empezaron las represalias. En enero, a través de una resolución directoral, fue sacada de Lima por primera vez en 12 años de carrera y derivada a Arequipa, ciudad natal del general Becerra. Ahí yo, Arequipa, el 8 de febrero, días antes, días antes de esa insistencia, fui. Y es más, me decía que todavía podía volver a hacerme un cambio de colocación. ¿No? Pero yo no le pido nada. Solo le digo, ¿sabes qué? No te me acerques. Es más... Y le dije, entre las cosas, al pedirle que no se me acercara, me salieron mis lágrimas. Y le dije que, ¿sabes? Yo no me dejo el mismo respeto que tú. No tendré el cargo que tienes tú. Pero cada cosa que he tenido en mi vida me ha costado esfuerzo. Me escuchó como media hora. Cambió de cara. Me retiré. No. Y luego me llamó su secretario y me dijo que se había quedado muy enojado. Apenas llegó a la Ciudad Blanca, se encontró con más cambios. Dice que un total de cuatro en menos de un año. Su último reacomodo fue en julio, cuando la enviaron a Poxi, un pueblo de 600 habitantes, fuera de Arequipa. Sube un ómnibus seis de la mañana y baja el otro siete de la noche. No hay ambientes para mujeres. Hay una directiva en la policía que dice que las mujeres no debemos trabajar donde no hay ambientes para mujeres. Además, o sea, que se vulneran mis derechos como mujer, también como madre. La capitana Graciela Valdivia no solo ha sido edecán de Susana Villarán y Luisa María Cuculiza cuando ambas fueron ministras de la mujer. Valdivia también fue parte de una comisión especial para promocionar los derechos humanos del personal femenino de la policía. Además, pagó con su propio peculio una carrera y una colegiatura como químico o farmacéutica. Tú que eres capitán oficial de la policía sabes muy bien que tu denuncia contra un director general de la policía es grave, es fuerte. Claro. Y sé que estoy expuesta por eso mismo que acepto la entrevista, ¿no? Sé que estoy expuesta a otro tipo de represalias. Y acá no estoy con mi familia. Estoy con mi hijo. Trato de no salir de mi casa. Estoy de vacaciones ahorita. Trato de no salir. En Arequipa, la capitana vive sola con su hijo de 10 años. Dice que es por su seguridad y la del pequeño que habla con nosotros estaría recibiendo llamadas amenazadoras. ¿Qué tipo de cosas te han dicho? Que me van a desfigurar el rostro, que tenga cuidado por la vida de mi hijo y ofensas, groserías. ¿Esas llamadas tienen un número que identifique? Está con desconocido. ¿Número privado? Número privado. Y son llamadas que he recibido desde que llegué a Arequipa también. Al celular de mi... de que usa mi hijo. Cuando yo llego a Arequipa lo han llamado también. Desde el número desconocido insultándole con mi hija. Insultándole por mí. ¿Qué clase de cosas le pueden decir a un niño? Tu madre es una tal por cual y groserías terribles. ¿Cómo es que llegan a tener el número de tu hijo? Porque es la policía. ¿Eso es lo que te da más temor? Sí. Ellos tienen acceso a toda tu información. Sí. A toda tu vida. Claro que sí.